Agua de molino Cuando te enamores deja de llorar El amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final Porque como vienes se puede marchar Tírame esa piedra escondida en tu falda Y quiéreme de frente y miénteme de espalda Los romances nuevos son un paso atrás Siempre es el primero el que daría más Cuando te enamores deja de llorar El amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores deja de llorar Porque como vienes se puede marchar Los llena de riñar Los lleno de un lagar Como aterranosa no hay otra igual Cuando te enamores deja de llorar El amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final Porque como vienes se puede marchar Agua de molino, fuente de añoranzas Tierra de mis sueños, calicia de mi alma Los matojos caen al río y los ríos a las aguas Y mis besos se han caído Y mis besos se han caído donde nadie Donde nadie lo reclama Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final Porque como vienes se puede marchar Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final Porque como vienes se puede marchar La, 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 la